hola muy buenas a todos aquí estamos en handphone y bueno vamos a jugar la campaña a ver qué tal y ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, vamos a ello! Está un poco jodida la cosa, ¿eh? Mmm, se ve bastante bien. ¡Mola! ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Saltar por la ventana? ¿Contestar a la puerta? ¡Aquí está la puerta! ¡Aquí está la puerta! ¡Roder Jacob! ¿Por qué estás tan deseado para servir a tu país en su tiempo de necesidad? Entendemos que has perdido todo, pero debes tomar corazón en qué patriotismo te puede traer. ¡Suscríbete! 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 ¡Tú, ¡Suscríbete! ¡Y la fuerza cuesta! ¡Buenotando la integración a todos! ¡Es un prevención a ti! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tú nosotras debessuncanas a traer tu dedicación a seva causa. ¡Suscríbete! Dios, que bienvenida. He activado los subtítulos, ¿no? Sí. Dioses míos. ¡Hala, ahí, venga! Como los gitano. ¡Vamos, vamos! Por favor, no te miras. Justo, no te piensas, solo... ¡Puede, espere! Dios, das texturas planas ahí. Oh, mira al niño. Oh, mira. Que subtítulos más raros. Dios, tecnología apunta, ¿eh? Dios. Gracias. Vienen a salvarme. Oh, mira. Oh, mira. ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está evolucionando la cosa? Es demasiado peligroso para mezclarse con los ciudadanos. Quisiera descargar toda la operación que descargar un montón de escuadros. Calma, él está buscando a ellos. ¿Sí? Bueno, ¿quién está buscando a nosotros? ¡Multipide! 5, 10. Hay una dificultad allá. No creo que hay un asunto. En luchas locales disercibles, los ciudadanos requieren detener a sus hogs. Espera... espera ahí. ¡Gracias mi edad! LOL Está evolucionando la cosa Mira, no esperaba que los enviara toda la armada después de nosotros ¿Qué esperabas? ¡Habaste el nudo de hornet! Leí tu documento, Jacob. Deberías vivir conmigo Ese up, Connor. Boone picked him for a reason Periodics ¿Un piloto con experiencia de combate? Estoy seguro que podríamos haber encontrado uno que no involucra a un tanque ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, la verdad. Así que... Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.